Es un curso organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que hace la SCAD es relevar las demandas y las inscripciones, pero es un curso muy interesante y virtual, que lo que pretende es un poco llevar al ámbito de la gestión pública la lógica de la gestión por resultados, que supone trabajar por objetivos, vincular los presupuestos a los objetivos de políticas públicas, es monitorear, establecer indicadores que permitan medir los logros de lo que se propone la gestión. ¿Hay requisitos para participar? Y por otro lado, ¿a quién está dirigido? Eso está dirigido para todos los empleados públicos que tengan interés de hacerlo. Lo que tienen que hacer es, salió la gacetilla creo que no hace mucho, tienen que dar a conocer su interés de inscribirse, y nosotros lo que hacemos es inscribirlos en un curso que está cerrando el 15, perdón, y comienza creo que el 7 de junio. ¿También hay novedades en cuanto a la estrategia de gestión pública? Bueno, ¿va a haber algún evento al respecto? Sí, mirá, es importante esto que vos me preguntás, porque el curso de estrategias de gestión es replicar cursos que se vinieron dando en momentos en donde la conflictividad social estaba en su punto máximo. Es decir, el Estado provincial ha venido trabajando y está trabajando mucho en materia de capacitación. Aún en los momentos de mayor conflictividad, hemos tenido cursos, hemos totalizado un grupo de capacitandos de alrededor de 300 empleados públicos, estatales, de todos los niveles. Y nosotros lo que constantemente pensamos en el área es que si podemos hacer eso en pleno conflicto, ¿cuántas cosas más podría hacer el Estado provincial en la medida en que retornemos a una cierta paz social en la provincia? Me parece que es importante tenerlo en cuenta, y tenemos mucha esperanza desde el punto de vista de todo lo que llevamos adelante en el área de gestión pública a partir de la creación de la SCADE por decreto de la Gobernadora. Tenemos mucha esperanza en que el lunes, con la mesa de diálogo que se va a abrir, con la participación de los gremios que quedaron reconocidos, pero también con la participación de aquellos que no están reconocidos, tenemos esperanza de que podamos retomar la paz y podamos duplicar los esfuerzos que la provincia está haciendo en materia de capacitación y también en materia fiscal, porque dentro de esa negociación y de ese acercamiento, el gobierno está haciendo un esfuerzo importante entregando a cuenta de paritarias una suma remunerativa interesante.